Necesito saber cuál fue tu indecisión porque has cambiado tanto con mi sincero amor yo quiero que de frente me digas la verdad y que sinceramente me des tu explicación no quiero que me engañes, hablemos de una vez mejor no vacilemos, que bien para los dos comprende que es pecado jugar con el amor porque esa es una deuda que no perdona a Dios no es necesario decir tanta mentira es un delito que no debes callar si no me quieres sigamos como amigos yo soy sincero y te sabré perdonar si no me quieres sigamos como amigos yo soy sincero y te sabré perdonar no quiero que me engañes, hablemos de una vez mejor no vacilemos, que bien para los dos comprende que es pecado jugar con el amor porque esa es una deuda que no perdona a Dios no es necesario decir tanta mentira es un delito que no debes callar si no me quieres sigamos como amigos yo soy sincero y te sabré perdonar si no me quieres sigamos como amigos yo soy sincero y te sabré perdonar 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 yo soy sincero y leo perdonar si no me quieres te sabré perdonará